Hoy vamos a hacer tres recetas, ¿vale? Dos dulces y una salada. Vale. Sal, dos dáctiles. Ahí va a ser triturador, venga. ¿Todo saliendo con los huesos? Hostia, pues, vamos. ¿Cómo suerte, eh? ¿Cómo suerte? ¡Oh, qué traigo! Muy bien, muy bien. Muy bien, ahí yo creo que sí, ¿eh? Como 10 minutos es suficiente. Muy bien, muy bien, ten en cuenta, yo creo que ya, ok. Al final, estoy desarrollando ideas, ¿no? Uso nutrientes, círculo exacto. Esto se debe hacer por poner la frambuesa en el borde del... ¿Cómo lo llevas a la mesa? Muy bien, muy bien, tío, muy bien. Tú lo has pensado antes, pero otra vez más, ¿no? Sí, sí, lo veo perfecto, ¿eh? Muy bien. Muy espectacular, ¿eh? Vamos a hacer la creatividad, ¿vale? Me voy a comer allá. Para mí este es el sandwich perfecto. A nivel de consistencia. Sí, no, no, yo lo pruebo. De como he producido los ingredientes. Perfecto.